La Guardia Civil, en el marco de la Operación Otero, desarrollada en las provincias españolas de Madrid, Badajoz y Toledo, ha detenido a los 17 integrantes de un grupo criminal internacional dedicado a la introducción de cocaína en España. La droga procedente de Sudamérica estaba enmascarada en un colorante de pelo conocido como jena. Se han desmantelado cinco laboratorios de elaboración de la droga y se han intervenido cerca de 30 kilos de cocaína. En los 11 registros practicados se han intervenido numerosos efectos, entre los que se encuentra un arma de fuego. La Guardia Civil, en el marco de la Universidad de Madrid, Badajoz y Toledo, ha detenido a los la almohada en el marco de las universidad interrumpso, donde , , , , , als toda la provincia de Monterrey, Badajoz y ole calles de la madre Classas de ESO. Gracias.